Me has hecho perder 3, 4 minutos de mi vida viendo esta mierda Y me has obligado a responderte aquí 300 comentarios que has robado de mi vida Cabrón, 250 minutos que me has robado de mi vida Ahora encima tengo 350 mil millones de años de vida encima, hostia Todo por tu culpa, 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 por tu culpa Gracias por ver el video